Lo de Kamaru Usman desde luego sí que estaba de muy buen rollo o al menos es lo que nos intentaba hacer ver, pero yo sinceramente entre líneas he observado que se le ve dolido. Yo creo que su psiquis está mermada porque en más de una ocasión reiteró que él fue mejor en esa pelea y que fue una patada brillante, una patada preciosa, magistral, pero que él ganó los 24 minutos de una pelea de 25 y lleva razón, pero me da a mí que tiene esa espinita en la cabeza y aunque siempre estaba diciendo que era una persona que, bueno, era bendecido, que estaba muy agradecido por tener esta nueva oportunidad en el fondo y aún sabiendo su buen cardio, su poderosísimo jab, su altísimo nivel de lucha y de que le ha ganado las dos primeras peleas en las que se enfrentó a Kamaru Usman, el verse noqueado con aquella patada alta justo cuando quedaban algunos segundos de un combate excepcional en cuanto a su rendimiento, sinceramente no digo que vaya a pasar, pero me plantea dudas. Me da a mí que el aspecto psicológico en ocasiones, más que el físico o el estratégico, es en ocasiones, como digo, no siempre, lo primero, que se tiene que trabajar. Yo desde luego aquí, trabajando al 100%, mañana seguiremos, pero ya sabéis, os recuerdo que este sábado UFC 286 desde el O2 Arena de Londres. Ahí voy a estar con todos vosotros. Puñetados cordiales, amigos peleones, si os quiere.